Pobladores del barrio El Hoyo, Barrio Nuevo, Barrio San Pedro, dicen sentirse contentos por las obras de progreso que se realizan en esta ciudad. Hoy están adoquinando la calle del Barrio Santiago, Cuesta del Arranque, hasta llegar a los campos deportivos del Barrio San Pedro. Es lo que esperamos, dicen los habitantes, que solamente con la alcaldía de la familia, la comunidad y la vida, con Luis Martínez Medal y el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el pueblo recibe sus obras de progreso. Bueno, para nosotros es un éxito, un progreso, que en el tiempo pasado pues ninguno de los alcaldes lo hizo. Y vemos que este alcalde que tenemos está preocupando por la ciudadanía. Donde nosotros éramos muy afectados cuando pasaban los camiones, el polvo, había enfermedades por eso. Ahora nos sentimos bien, agradecidos, porque ya el cambio se mira que viene llegando a esta ciudad. ¿Tu nombre? Benito Martín. Ok, gracias Benito. Es importante porque esta calle se va mejorando ya, especialmente en esta época de invierno. Esta Cuesta de los 12 ya con este beneficio va a ser mejor para la población de Seba. Para todas noticias, Sibalcual Cébaco.